Yo soy un insensible Mi corazón es frío e incapaz de sentir amor Que yo soy un inhumano Que no tengo sentimientos y que en tu vida fue lo peor Y que en uno de esos días tomarás tus cosas y te marcharás Y le apuestas a tu orgullo que en poco tiempo yo te llamaré Y es que vuelas tan alto Me es imposible alcanzar tu amor Ni hay detalle tan grande Que pueda llenar tu vanidad Y palabras precisas Que pueda llegar a tu corazón Y es que vuelas tan alto Y es imposible alcanzar tu amor Y que debo esforzarme para hacer lo que un día tú soñaste De mi Y que yo soy el culpable De todas tus desgracias por confiar en mi Ay amor, te he dado todo Y siempre quieres más De lo que puedo dar Lo he hecho todo Y ya no puedo más Busca afuera lo que en mí no encontrarás Y es que vuelas tan alto Es imposible alcanzar tu amor Es imposible alcanzar tu amor Es imposible alcanzar tu amor Solas y es que vuelvas tan alto Es imposible alcanzar tu amor Es imposible alcanzar tu amor Es imposible alcanzar tu amor Gracias por ver el video.